Bienvenidos amigos otra vez más a una nueva sesión en Sabor en Casa. Mi nombre es Rubén Darío Muñoz, vengo de la compañía Sigra y vamos a preparar un delicioso postre llamado crocante de maracuyá. Para eso vamos a utilizar el día de hoy una deliciosa masa de hojaldre congelada, donde como ven en este momento vamos a partirla por la mitad y vamos a cortar unos aros de diferentes tamaños, no tiene que ser precisamente de estos, donde vamos a hacer como un tipo de especie de bolobán. Entonces vamos a sacar unos aros iniciales. Es importante amigos que cuando utilicen este tipo de masas congeladas dejen atemperar la masa para que no vayan a tener ningún problema al momento del horneo o cuando estén cortando pues vayan a tener algún problema que se les vaya a quebrar. Entonces vamos a retirar esto por acá y vamos a sacar la parte del centro, como lo ven en esta imagen. Vamos a sacar las demás, vamos a hacer 6 para un molde de 6 unidades. Perfecto, sacándola por acá. Ok, retiramos esto. Ese restante de masa lo podemos utilizar en alguna pizza o algún producto que nosotros no necesitemos un volumen en especial. Entonces vamos a llevarlo a horno. Acá vamos a utilizar una margarina de cocina, de casa, podemos utilizar para hornearlo en nuestro horno tostador de casa. Entonces vamos a esparcir encima de la lata, como les decía, con nuestra margarina de cocina para evitar que se nos vaya a pegar nuestros crocantes. Vamos a ponerlos acá con cuidado. Y los vamos a llevar a horno. Aproximadamente unos 15 a 20 minutos dependiendo de la temperatura que maneje nuestro horno tostador. Bueno amigos en casa, para hacer el mousse vamos a realizar un mousse bastante sencillo. Para eso vamos a utilizar una crema vegetal, de los que ustedes puedan encontrar cerca de su casa. Vamos a adicionarle a nuestra olla batidora, puede ser una batidora manual también, vamos a adicionarle 200 gramos de crema vegetal. Perfecto, 200. Para los que tengan este tipo de equipos en la casa, con 200 gramos les alcanza a coger el globo que vamos a utilizar. Vamos a llevarla a nuestra batidora y lo vamos a colocar a funcionar en velocidad 2. Aseguramos nuestra batidora y lo vamos a colocar en velocidad media. Por este lado vamos a ir adelantando la otra parte de nuestro mousse. Entonces vamos a utilizar 200 gramos de zumo de maracuyá. Vamos a adicionar 60 gramos de miel. Vamos a adicionar 60 gramos de leche condensada. Uy, qué delicioso se ve esto amigos. Y vamos a mezclar con la ayuda de un batidor para integrar o incorporar nuestros dulces a la maracuyá. Recuerden amigos de que este producto como es un ácido, una fruta bastante ácida y va a llevar una participación de gelatina, es importante que quede bastante dulce para que cuando se haga toda la preparación quede en su nivel de dulzor ideal. Vamos a mezclar, perfecto, tenemos ya esto integrado, mezclado. Y por otro lado vamos a utilizar 50 gramos de gelatina con, perdón, 10 gramos de gelatina con 50 gramos de agua. Los adicionamos y vamos a mezclar y lo vamos a llevar a microondas para incorporarlo a nuestra preparación. Que quede bien mezclado amigos, para que cuando lo vayan a adicionar a la mezcla total no se les vaya a quedar partículas libres. Vamos a retirar esto por acá, le vamos a subir un punto a la velocidad de la crema para que esté a un punto intermedio. No tiene que quedar muy firme, ya que si queda muy firme no se va a dejar integrar de la misma manera. Vamos a llevar a microondas nuestra gelatina de aire atada. Amigos, tienen que tener en cuenta que la gelatina no quede demasiado, demasiado caliente, aproximadamente unos 30 segundos, ya que si se calienta demasiado va a empezar a tener un olor bastante, bastante pronunciado que es lo que no queremos. Entonces ya vamos a tener acá nuestra crema vegetal ya a punto. 30 segundos, pausamos, fijamos que esté ya en perfecto disuelto toda nuestra gelatina, mezclamos y llevamos otra vez al horno para el tiempo que le hace falta. Listo, pausamos por acá nuestra crema vegetal a una consistencia, como les decía, no muy firme, como esponjosa. Vamos a ir, mientras la gelatina ya debe estar. Perfecto. Tenemos acá, mezclamos, que se disuelvan todas las partículas presentes. Y vamos a adicionar con la ayuda de una espátula en forma de hilo a nuestra preparación la maracuyá endulzada para que nos dé una textura suave para poderla llevar a nuestro molde. Mezclamos bien. Y adicionamos nuestra gelatina a la preparación. En este punto tiene que ser bastante rápido para que la gelatina no se vaya a gelificar demasiado rápido y de esta manera poderla llevar a nuestro molde sin que se nos gelifique por partes. Bueno amigos, en este momento ya tenemos lista nuestro mousse, un mousse bastante suave que va a tener una textura bastante, bastante apropiada en boca, ya que va a jugar en contraste con las texturas que vamos a tener al final. Entonces, para hacer el tema de que se vea visualmente una maracuyá, vamos a adicionarle semillas de amapola o semilla de chía, podemos utilizar cualquiera de las dos. Vamos a mezclar y ya tenemos nuestra preparación de mousse. Y ahora lo que vamos a hacer es armar nuestro mousse para que se vaya al freezer. Entonces, por este lado vamos a utilizar un molde cualquiera, puede ser uno de estos. Si, digamos, en casa no tenemos un molde de este tipo, podemos utilizar una refractaria. Lo único que vamos a hacer es colocarle los crocantes del hojaldre internamente y volvemos a tapar con nuestro mousse para que dé esa textura y esas sensaciones. Entonces, tenemos nuestro molde. Vamos a rellenarlo con ayuda de una manga. Vamos a colocar una parte de nuestro mousse. Y vamos a llenar la primera parte o la base de nuestro postre. Entonces, le vamos a colocar, si se dan cuenta, es una textura bastante suave, no es tan densa ni tan pesada, que va a ayudar a que al final tengamos una sensación bastante suave y delicada en boca. Y vamos a colocarle un poquito más al último, como si hizo falta. Listo. Entonces, los llenamos hasta ese nivel. Y por acá, previamente, ya tengo unos crocantes del hojaldre congelado. Va a quedar de esta forma y con este diseño es importante que tenga una buena altura. Y los vamos a colocar en la mitad de nuestro molde, para que sean unas monoporciones bien ricas y deliciosas para cualquier tipo de ocasión. Perfecto, entonces ya nos quedan así. Y vamos a terminar de rellenar la última parte con más mousse de maracuyá. Esa fruta que es muy deliciosa, que se utiliza mucho en cualquier época, para cualquier tipo de ocasiones. Entonces, vamos a colocar más mousse de maracuyá en nuestra manga, para terminar de cubrir nuestro postre. Vamos a colocarle. Y empezamos a tapar. Si se dan cuenta, no se ha gelificado la cantidad de gelatina que tiene, es la apropiada para que no se les vaya a gelificar demasiado rápido mientras están armando el postre. Entonces, dejamos hasta ahí. Y con la ayuda de una espátula, vamos a esparcir bien nuestro mousse para que nos quede a ras. Ponlo ahí. Perfecto. Ya quitamos los excesos. Es perfecto, amigos. Esto va a quedar una delicia. Vamos a golpear ligeramente el molde para quitarle la cantidad de burbujas que pueda llegar a tener en la parte interna. Y de esa forma, cuando lo desmoldemos, nos quede totalmente liso. Eso. También ayuda a que el crocante quede en la mitad. Y de esa manera, quede una sorpresa, que no se vea, y que quede una sorpresa al final. Que sea algo que no espere el comensal o nuestra invitación. Vamos a llevarlo a una tabla o a una bandeja. Y lo vamos a llevar a nevera aproximadamente unas cuatro horas. Bueno, amigos, de sabor en casa, vamos a preparar una salsa que nos va a ayudar a dar un contraste de sensaciones en boca para nuestro postre. Entonces, vamos a utilizar una estufa. Vamos a colocar un poco de zumo de maracuyá. De más zumo de maracuyá. Vamos a colocar azúcar morena para darle un textura y un sabor más tipo caramelizado, más de antaño. Vamos a adicionarle el azúcar. Vamos a ir mezclando. Para que le dé una tonalidad tipo caramelo. Le vamos a adicionar un poquito de agua para contrarrestarle la acidez que puede llegar a tener la maracuyá. Vamos mezclando. Para que se espese, para que reduzca un poquito y de esta manera que tenga una buena textura. Para ayudarle, vamos a adicionarle un poco de margarina de cocina. Para que le dé una textura y un sabor característico a esta salsa. Vamos a partir un poco y se la vamos a adicionar a nuestra preparación. Ya que como la margarina se va a derretir, me va a ayudar a dar una textura a medida que se vaya enfriando. Vamos a ir mezclando. Como se pueden dar cuenta, va tomando una tonalidad oscura y un aroma, amigos, que les va a encantar. Mezclamos bastante bien. Y ya casi vamos a utilizar. Bueno, amigos de Sabor en Casa, vamos a preparar una ganache que va a ayudar a complementar ese postre que está bastante delicioso para todos nuestros amigos que quieran probar. Vamos a utilizar una cantidad de 100 gramos de chocolate, cualquiera, puede ser cualquiera que ustedes encuentren en el mercado o en la tienda. Y vamos a adicionarle unos 100 gramos de crema vegetal para poder hacer nuestra ganache, que va a ser como el baño de nuestro postre. La vamos a llevar a microondas y dejamos que se derrita bastante bien. A este lado vamos a mirar cómo está nuestra salsa. Vamos viendo que ya está tomando textura, ya está cogiendo un poco más de cuerpo y de esa manera va a ser una buena combinación para nuestro postre. Y vamos a ir alisando unas fresas y un mango para decorar nuestra preparación y también un poco de hierbabuena para darle un poco más de textura y de sabor y aroma. Amigos de Sabor en Casa, entonces vamos a mirar nuestra ganache, cómo va. Vamos por acá con la ayuda de un batidor, vamos a ir a mezclar para integrarla. Toda, toda, se dan cuenta, va tomando un color y una textura bastante ideal para nuestra preparación. Nuestra salsa también ya está y vamos a hacer el montaje de nuestra preparación. Entonces, por este lado vamos a mirar cómo está nuestra salsa. Se dan cuenta, ya tiene más cuerpo, que va a ser el contraste de temperaturas que va a tener nuestro postre, que es lo interesante de esta preparación. Amigos de Sabor en Casa, vamos a ya armar nuestro postre. Entonces, ya tenemos nuestros cocantes ya totalmente fríos, tenemos nuestra salsa y tenemos nuestras partes de decoración. Entonces, vamos a colger la salsa y la vamos a depositar en el fondo de nuestro plato. A este lado. Entonces, vamos a desmoldar nuestro postre. Y lo vamos a colocar encima de nuestra salsa. Vamos a coger con una cuchara y vamos a rallar nuestro postre. Y vamos a hacer una decoración en la parte exterior de nuestro plato. Y rociarlo en la parte de encima para que le haga un contraste de sabores. Vamos con un poco de mango. Vamos a colocarle para que le dé un contraste de texturas y de figuras también. Vamos a hacerle una decoración final con unas fresas. Vamos a ponerlas en el centro y unas por fuera. Y con unas hojitas de hierbabuena vamos a darle nuestro toque aromático del final. Darle una más. De este lado. Y tenemos, amigos de Sabor en Casa, un delicioso postre que ustedes pueden acompañar al lado de un vino tinto o un vino rosado para todas las personas que ustedes quieran invitarles a algo especial. Recuerden, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Rodrigo, tu chef amigo. En Instagram me encuentran como rdmmss o en Facebook como Rubén Darío Muñoz Malavera. Es un placer para mí estar con ustedes y nos vemos a la próxima. Muchas gracias. 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 Gracias.